Estamos en ese proceso y estamos también arremando la evaluación del desempeño que se va a desarrollar ahora, en este año 2024 y, si Dios quiere, vamos a dejar sentadas las bases de un sistema que certifique la calidad. Ayer, en una reunión, escuché que ese sector no estaba de acuerdo con la certificación. Tremendo error, miopía es visión estrecha, porque todas las calidades hay que tratar de certificar. No solamente para medir cuánto tú sabes, sino para ver cómo tú lo estás haciendo, qué impacto estás produciendo internamente entre tus estudiantes. Y aquí es bueno notar cómo una profesora de negro, aquí te vieron, fue seleccionada. Una humilde profesora. Yo la conocí, fui a una inauguración, le pregunté algo, ella es un otro sitio que tiene, una vespa. ¿Cómo? ¿Qué tú hiciste? Nada. La actividad agarró los instrumentos que más o menos tenía en la escuela y se movió en esa dirección. Ese es un ejemplo de usar los recursos que tiene, poner sus capacidades para que los niños, los jóvenes, se muevan también en esa dirección y aprendan. Y creo que el ejemplo de ella es paradigma en este país y que los docentes, el sindicato de docentes, es el primero que debería exhibir ese ejemplo. Y otros más, porque no solamente uno, hay muchos ejemplos, de docentes formados en la universidad, que están produciendo las transformaciones que aquí hemos venido a analizar últimamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.